¡Claro! ¡Será muy divertido! Otro insecto repugnante dispuesto a morir ¡Y él ganará! ¡La batalla comienza! ¡Aaah! ¡Ahora mismo te daré lo que te mereces! ¡Ahora mismo te daré lo que te mereces! ¡Amgen! ¡Garbkon responsible! ¡Noná andres! ¡Ahora mismo te daré, pericunte! ¡Mira! ¡Canada! ¡Nagrime! ¡Mira! ¡Aaah! ¡No! ¡Si basement! Esto es verdad Ahora mismo te daré lo que te mereces Tonto es, y se usa de esa forma ¡Ahhh! Lo siento, pero no le puedo ganar Hazle a un lado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!